La danza del cortejo humano es tan antigua como la civilización misma, pero los matices de la atracción siguen siendo un misterio envuelto en el lenguaje no verbal y las señales ocultas. En este vídeo, desentrañaremos los secretos de la química sexual, esa fuerza invisible que atrae a dos personas con una intensidad que va más allá de las palabras. Este viaje por el mundo de las miradas, gestos y energías compartidas está diseñado para ayudar a los hombres a comprender y navegar el complejo lenguaje de la atracción, revelando como las interacciones más sutiles pueden indicar una conexión profunda y apasionada. Miradas que encienden, como una mirada puede revelar más que mil palabras. En el juego del amor, los ojos son mucho más que el espejo del alma, son faros que guían hacia las profundidades de la atracción. Una mirada sostenida, cargada de intención, puede ser el preludio de una conexión profunda. No se trata sólo de mirar, sino de cómo miras. Una mirada ligeramente prolongada, acompañada de una sonrisa suave o un guiño sutil, puede ser el detonante de una chispa inconfundible. Hola, soy Pamela Raquel, experta en relaciones y seducción. Aquí comparto valiosos consejos y estrategias para enriquecer tu vida amorosa, explorando el arte de la seducción y los matices del comportamiento social. Acompáñame en este viaje de descubrimiento. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para recibir más contenido sobre amor y seducción. Deja un comentario con cualquier pregunta o tema que te gustaría ver aquí. Ejemplo práctico. Imagina que estás en un café, y notas a alguien interesante. En lugar de desviar la mirada rápidamente, manténla un segundo más, con confianza y un atisbo de curiosidad. Es este, segundo extra, el que puede convertir una mirada casual en una invitación silenciosa. Ritmo sincronizado. Cuando tus movimientos se alinean naturalmente. La química sexual se manifiesta en la armonía involuntaria de los movimientos. Cuando dos personas están en sintonía, sus cuerpos lo saben. Desde caminar al mismo ritmo hasta sincronizar la risa, estos paralelismos no son coincidencias, sino señales de una conexión subyacente. Ejemplo práctico. Estás caminando junto a alguien y, sin darte cuenta, ajustas tu paso para coincidir con el suyo, o encuentras que tus gestos se reflejan mutuamente durante una conversación. Este, baile, no coreografiado es un indicativo claro de afinidad. La electricidad del contacto, el impacto de los toques casuales y deliberados. El tacto tiene el poder de electrificar el aire entre dos personas. Un toque casual en el brazo, un roce involuntario de manos, o incluso un abrazo cálido, pueden enviar oleadas de energía a través de ambos, revelando una atracción que va más allá de lo platónico. Ejemplo práctico. En un grupo, te encuentras ofreciendo gestos de apoyo físico más frecuentemente a una persona en particular, como pequeños toques en el hombro o guiándola ligeramente por la espalda. Estos toques no son aleatorios, son tus instintos navegando por el lenguaje de la química sexual. Sonrisas cómplices. Risas y sonrisas que comparten un secreto íntimo. La risa compartida es una puerta a la intimidad. Las sonrisas cómplices, aquellas que surgen de un chiste interno o de una situación compartida, son indicativos de una conexión que va más allá de la superficie. Estas sonrisas son tu lenguaje secreto, un signo de complicidad y atracción. Ejemplo práctico. En una conversación grupal, intercambias una mirada y una sonrisa con alguien después de un comentario particular. Esta sonrisa no es sólo por el humor compartido, sino una señal de reconocimiento mutuo en medio de la multitud. Proximidad instintiva, la tendencia a cerrar distancia sin pensarlo. La distancia física entre dos personas puede ser un barómetro de su atracción mutua. La tendencia instintiva de acortar esa distancia, de inclinarse durante una conversación o de elegir asientos cercanos, habla de un deseo inconsciente de estar cerca. Ejemplo práctico. En un ambiente social, te descubres buscando oportunidades para situarte cerca de alguien, eligiendo el asiento a su lado o de pie más cerca de lo socialmente necesario. Esta proximidad no es casualidad, es una manifestación física de la atracción. Juego de miradas, intercambios visuales cargados de intención. El juego de miradas es el ajedrez de la seducción. Intercambios visuales llenos de intención, donde cada mirada es una jugada, revelan un interés que va más allá de la simple curiosidad. Este juego, lleno de miradas esquivas y reencuentros visuales, es un baile delicado que indica interés y deseo. Ejemplo práctico. En una reunión social, tus ojos buscan y encuentran a una persona en particular una y otra vez. Estos encuentros visuales, especialmente cuando son seguidos de sonrisas sutiles o miradas bajadas, son signos claros de una atracción mutua. Gestos que invitan, acciones sutiles que sugieren más que amistad. Los gestos pueden hablar más fuerte que las palabras, especialmente en el lenguaje del deseo. Una mano extendida para ayudar, una inclinación hacia adelante para escuchar mejor, o incluso la forma de sentarse pueden ser invitaciones sutiles a una conexión más profunda. Ejemplo práctico. Ofreces tu mano para ayudar a alguien a levantarse, pero en lugar de soltarle inmediatamente, permites que el contacto se prolongue un segundo más. Este gesto, aunque pequeño, es una señal poderosa de tu interés. La danza de las citas, encuentros que siempre parecen tener una chispa extra. Las citas que trastienden lo convencional, donde cada encuentro está cargado de una energía palpable, son indicativas de una química sexual fuerte. Estas no son simples reuniones, son oportunidades para explorar la conexión en un nivel más profundo. Ejemplo práctico. Cada vez que te reúnes con esta persona, el tiempo parece volar. Los encuentros casuales se convierten en horas de conversación profunda, y siempre hay una reluctancia a despedirse. Estas señales son indicativas de una atracción que ambos desean explorar. La magia del flirteo inconsciente, señales de coqueteo que surgen naturalmente. El flirteo inconsciente es quizás el indicador más genuino de la química sexual. Estas señales, desde un juego de palabras hasta un coqueteo ligero con los objetos a mano, son manifestaciones espontáneas de atracción. Ejemplo práctico. Durante una conversación, encuentras formas creativas de elogiar o hacer comentarios juguetones, y estos flirteos surgen con una facilidad que te sorprende. Este es el tipo de coqueteo que no puedes planificar, nace de la química entre ustedes. Espontaneidad electrizante. Cuando la improvisación conjunta fluye sin esfuerzo. La verdadera química sexual brilla en los momentos de espontaneidad. Cuando dos personas pueden improvisar juntas, ya sea en una conversación, una actividad o incluso en la resolución de un problema, demuestra una sintonía profunda y una atracción mutua. Ejemplo práctico. Se encuentran en una situación inesperada y, en lugar de tensión, hay una excitación compartida por el desafío. Juntos, encuentran soluciones con una creatividad y un entusiasmo que sorprenden a ambos, evidenciando la profunda conexión que comparten. La química sexual es una danza compleja de señales y sensaciones. Reconocer estos signos no solo mejora la comprensión de las dinámicas de atracción, sino que también abre la puerta a explorar conexiones auténticas y profundas. Al prestar atención a estas señales sutiles y participar activamente en este lenguaje no verbal, puedes navegar el camino hacia relaciones más significativas y apasionadas. Si llegaste hasta aquí mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. Entrelazados, descubriendo la conexión sexual sin palabras. La química sexual es un fenómeno elusivo, una fuerza magnética que atrae a dos personas con una intensidad que a menudo trasciende las palabras. Esta conexión profunda, cuando se reconoce y se nutre adecuadamente, puede llevar a experiencias de intimidad increíblemente ricas y satisfactorias. Este vídeo despliega el tapiz de la química sexual, ofreciendo una guía para hombres sobre cómo identificar, comprender y profundizar en esta conexión auténtica y palpable. El lenguaje secreto de los cuerpos, cómo leer el significado detrás de los gestos. Nuestros cuerpos hablan un lenguaje silencioso pero expresivo, comunicando a través de gestos, posturas y movimientos lo que las palabras a menudo no pueden. Aprender a interpretar estos signos puede revelar mucho sobre la atracción mutua y el deseo. Ejemplo práctico. Si durante una conversación, ella se inclina hacia ti, reflejando tu postura o gestos, es una señal clara de interés y conexión. La intensidad de las miradas, ojos que hablan de deseo y atracción. Las miradas pueden ser increíblemente reveladoras, transmitiendo emociones y deseos profundos. Una mirada sostenida, cargada de intención, puede ser una de las señales más claras de interés sexual y emocional. Ejemplo práctico. En un momento compartido, si sus ojos se encuentran y se sostienen la mirada por más tiempo del socialmente esperado, es un indicio de una atracción más profunda. Sincronía inconsciente. Imitar gestos y posturas sin darse cuenta. La imitación inconsciente de gestos y posturas, conocida como efecto espejo, es un indicador de sintonía y empatía. Esta sincronización no verbal sugiere una alineación y conexión profundas entre dos personas. Ejemplo práctico. Si, sin darte cuenta, adoptas la misma postura o repites un gesto que ella acaba de hacer, indica una conexión subconsciente y una química natural entre ambos. Aura compartida. Sentir una burbuja de energía exclusiva entre dos personas. A veces, cuando la química sexual es fuerte, puedes sentir como si estuvieras en una burbuja, donde solo existen tú y la otra persona. Este sentimiento de exclusividad y conexión intensa es un fuerte indicador de una química sexual palpable. Ejemplo práctico. En una fiesta o reunión social, a pesar de estar rodeados de gente, sientes que solo existen tú y ella, concentrando toda tu atención y energía mutuamente. El arte del coqueteo sutil, gestos pequeños pero significativos que indican interés. El coqueteo sutil, a través de gestos pequeños y casi imperceptibles, puede ser una forma poderosa de expresar interés sexual. Estos gestos, aunque discretos, son significativos y pueden intensificar la conexión. Ejemplo práctico. Un toque casual en el brazo mientras ríe, jugar con su cabello mientras habla contigo, o un leve roce de pies bajo la mesa son gestos sutiles pero cargados de intención. Risueñas provocaciones. La risa como preludio de una conexión más íntima. La risa compartida no solo alivia la tensión, sino que también puede ser una poderosa herramienta de seducción. Compartir un sentido del humor y provocar risas puede ser el preludio perfecto para una conexión más íntima. Ejemplo práctico. Intercambiar comentarios ingeniosos o compartir historias divertidas que provoquen risa genuina puede fortalecer la conexión emocional y sexual. Toque y contratoque, la danza de tocar y ser tocado en respuesta. El intercambio de toques, donde un gesto lleva a otro en una especie de danza silenciosa, es una señal clara de química sexual. Esta interacción táctil, cuando es bienvenida y recíproca, aumenta la intimidad y el deseo. Ejemplo práctico. Si después de un ligero toque en el brazo por tu parte, ella responde con un gesto similar, como tocar tu mano o tu hombro, indica una reciprocidad en la atracción física. Miradas que desvisten, ojos que exploran con curiosidad y deseo. Una mirada que parece desvestir, no se trata de una invasión visual, sino de una exploración llena de curiosidad y deseo. Esta forma de mirar, cuando es mutua y consensuada, puede ser increíblemente seductora y reveladora de una atracción profunda. Ejemplo práctico. En un momento íntimo, si notas que sus ojos te recorren de manera apreciativa, y tú sientes el impulso de hacer lo mismo, refleja una atracción física y un deseo de explorar más profundamente esa conexión. El juego del espacio personal, invadir el espacio del otro de manera bienvenida. Jugar con el espacio personal, acercándose lo suficiente como para intensificar la conexión pero sin cruzar límites, es una táctica de seducción que puede elevar la tensión sexual. Esta invasión bienvenida del espacio personal debe hacerse con cuidado y atención a las señales de la otra persona. Ejemplo práctico. Acercarte sutilmente, reduciendo el espacio entre ambos durante una conversación, puede aumentar la intimidad. Si ella responde acortando la distancia o manteniendo la proximidad, es una buena señal. Química inconfundible. Cuando la conexión es tan clara que no se puede negar. A veces, la química sexual entre dos personas es tan evidente que no se puede negar. Esta conexión palpable se manifiesta en una atracción magnética, donde cada gesto, mirada o toque intensifica el deseo mutuo. Ejemplo práctico. Cuando ambos buscan cualquier excusa para estar cerca, cuando las conversaciones fluyen sin esfuerzo y cuando el deseo se siente como una corriente eléctrica entre ustedes, la química sexual es inconfundible. La química sexual sin palabras es un baile delicado de gestos, miradas y energías compartidas. Reconocer y cultivar esta conexión subliminal puede llevar tus interacciones a un nivel profundamente satisfactorio, creando una atracción irresistible basada en el entendimiento mutuo y el deseo genuino. Al prestar atención a estas señales y responder con sensibilidad y respeto, puedes explorar la profundidad de la conexión sexual y emocional de manera auténtica y significativa. Si llegaste hasta aquí mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. Señales invisibles, leyendo la química sexual oculta. El juego del amor y la atracción a menudo se juega en el terreno de lo no dicho, donde las señales invisibles y la química sexual oculta desempeñan un papel crucial. Este vídeo está diseñado para ayudar a los hombres a comprender y reconocer estas sutiles señales de atracción y conexión, permitiéndoles leer entre líneas y descifrar el enigmático lenguaje de la química sexual. A través de la comprensión de estos signos inconscientes, se puede abrir un nuevo mundo de posibilidades románticas y conexiones emocionales profundas. El poder de la presencia, cuando simplemente estar cerca eleva la energía. A veces, la mera presencia de alguien puede cambiar la atmósfera de una habitación. Aprende a reconocer y emitir este tipo de energía. Una presencia segura y tranquila puede ser magnéticamente atractiva, creando un campo de atracción alrededor de ti. Atracción magnética, sentir una fuerza invisible que te atrae hacia la otra persona. La química sexual puede manifestarse como una fuerza invisible que te atrae hacia alguien. Puede ser difícil de describir, pero es inconfundible cuando se experimenta. Esta atracción magnética es un indicador claro de compatibilidad y deseo. Susurros y miradas, como los gestos sutiles sugieren un deseo más profundo. Los susurros compartidos y las miradas llenas de significado son herramientas poderosas de comunicación no verbal. Estos gestos sutiles pueden ser indicativos de un deseo más profundo, sugiriendo intimidad y conexión. Risas compartidas, conexión asegurada, el papel del humor en la creación de vínculos. Reír juntos puede ser un signo claro de química y confort. El humor compartido y las risas genuinas pueden ser una manera natural de forjar una conexión emocional, mostrando afinidad y comprensión mutua. Juegos de palabras y miradas, flirteo velado a través de la conversación y el contacto visual. El flirteo a menudo se da en la sutileza de los juegos de palabras y las miradas cargadas de significado. Estas interacciones pueden indicar un interés romántico y una conexión intelectual, creando un juego de seducción mental. Toques accidentales, encuentros físicos que parecen demasiado oportunos para ser casuales. Los toques accidentales pueden ser una forma de explorar la conexión física sin comprometerse completamente. Estos encuentros pueden parecer casuales, pero a menudo son indicativos de un interés más profundo y una exploración de la compatibilidad física. Interacciones cargadas de energía, cuando cada encuentro está lleno de electricidad. Algunas interacciones ampliamente están cargadas de energía y electricidad. Reconoce estos momentos donde cada palabra y gesto parece amplificado, sugiriendo una atracción intensa y mutua. Intuición aflorada, sentir una conexión profunda sin necesidad de palabras. A veces, la conexión se siente a un nivel intuitivo, sin necesidad de palabras. Esta comprensión tácita puede ser un fuerte indicador de química sexual, donde ambos sienten una conexión profunda y natural. Compatibilidad instintiva, cuando todo parece encajar naturalmente. La compatibilidad instintiva se da cuando todo en la interacción parece fluir sin esfuerzo. Desde valores y humor hasta intereses y atracción, este tipo de compatibilidad es un signo revelador de una fuerte química sexual. Miradas prolongadas, contacto visual que parece explorar más allá de la superficie. El contacto visual sostenido que va más allá de una mirada casual puede ser una poderosa forma de comunicación. Esas miradas prolongadas que parecen explorar más allá de la superficie pueden ser una ventana a la atracción y el interés romántico. Reconocer y responder a estas señales invisibles puede ser la clave para desarrollar relaciones profundas y significativas. La química sexual no siempre es obvia, pero aprender a leer estos signos sutiles te permitirá navegar el mundo de las relaciones con mayor confianza y comprensión. Recuerda, la conexión genuina se construye sobre la base del respeto mutuo y la comunicación abierta. Al prestar atención a estas señales no verbales y responder de manera considerada, puedes cultivar una atracción profunda y duradera. Al sumergirte en el arte de la seducción sutil, te vuelves más consciente de cómo tu energía, tu presencia y tus acciones afectan a quienes te rodean. Esta conciencia te permite crear una atmósfera de misterio y deseo, invitando a una exploración más profunda de la conexión emocional y física. La clave es equilibrar la intriga con la sinceridad, asegurándote de que tus señales no verbales comuniquen tu interés genuino y tu disponibilidad para una conexión auténtica. Creando momentos inolvidables Para elevar tu juego de seducción, enfócate en crear momentos inolvidables que dejen una impresión duradera. Desde planificar citas que despierten la curiosidad y el asombro hasta encontrar formas únicas de expresar tu aprecio y admiración, cada gesto cuenta. Estos momentos no sólo fortalecen la química sexual, sino que también construyen una base de experiencias compartidas y recuerdos preciosos. Afinando tu intuición La intuición juega un papel crucial en la lectura y respuesta a las señales de atracción. Afinar tu intuición te permite sintonizar mejor con las emociones y reacciones de tu interés amoroso, permitiéndote navegar las complejidades de la atracción y el romance con mayor empatía y sensibilidad. Escucha no sólo con tus oídos sino también con tu corazón, y permítete ser guiado por un sentido de conexión emocional profunda. Manteniendo la llama viva Finalmente, el verdadero arte de la seducción no termina con el establecimiento de una conexión inicial, se trata de mantener viva la llama de la pasión y el interés. Continúa cultivando la química sexual a través de gestos románticos, comunicación abierta y una voluntad de crecer y explorar juntos. La seducción es un viaje continuo, lleno de oportunidades para profundizar la conexión y reavivar la pasión en cada etapa de la relación. Al dominar el arte de la atracción no verbal y responder a las señales invisibles de la química sexual, abres la puerta a un mundo de conexión romántica más profunda y satisfactoria. Recuerda que el magnetismo más auténtico surge de una combinación de confianza en uno mismo, respeto por el otro y una genuina curiosidad por explorar las profundidades de la conexión humana.